Cambiamos la estación. Vierta, no había verano. Los veranos traían unos cielos tan amarillos que quemaban las puntas de los prótanos y hacían la realidad de la impiedad. A las tres de la tarde, Peter, el nido que tenía la red más blanca, como el león de Francia, cautivaban desde las barrios los corazones de las muchachicas quinceañeras que moraban en silencio atentas, atentas al capítulo de las barrios de Rueda Argentina donde vivimos en Colombia. Era cima transportando a un país de capa y espada sin murices a bandijas, sin guisos y sin pobreza. Mientras tanto nosotros rompíamos a matar una pelota de estrago en el capítulo de la vuelta, acosábamos al barriguero, muchas más le dábamos agua que la boca de Regina. la parte descarga. la parte descarga. El hombre incomodado, el miserioso que tengo hoy es el fresco del anochecer. Mientras se toman la calderita, mi viejo sal conduñe a los ameales. El plátano tira la pelusa, que no se importa el plátano ya. Lloran los ojos de los que caigan. Todo se arregla con el pie. Ay, chiquitinas, son coquetonas. Ya lográndotes, quieren volar. Van y te poniendo por la manzana, con los zapatos de mamá. El salón de un fete se llenó de bichos, que en la vida queda el dental. Mucho cuidado con los pica-pica y hacer la bolsa y después se van. Chocan los barras en la carrera. Talán, 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 talán. Desde el amor que está en la esquina, al baile grande que hay que llenar. Que no llaman nunca, talán, 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 talán. Talán, 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 talán Gracias.